empezaba con los agradecimientos que son sinceros no son sólo protocolarios y no son sinceros estoy encantado de estar en victoria hablando de un tema que me ha interesado mucho cuando alguna vez alguien me preguntó cuánto tiempo has tardado en escribir tu libro pero de escribir lo que fue escribir quizás no lo sé un año año y medio no tanto pero digamos uno en realidad los libros a veces los escribe sin darse cuenta a lo largo de muchos años uno va madurando ideas y al final pues llega el momento que a lo mejor mientras estás delante del espejo afeitándote o mientras bajas a tirar la basura en casa de pronto ves el libro y esto es lo que a mí me ocurrió es decir que se trata de un libro ya lo digo de antemano que es un encadenamiento de biografías hablar un momento rápidamente de esto de por qué quise hacer esto así y de personajes que vivieron durante los 300 años de presencia española en américa desde el descubrimiento de 1492 hasta la época de las independencias en los primeros compases del siglo 19 y la charla de hoy tiene el título cierto de historia verdadera o verdadera historia de la colonización de américa a través de sus protagonistas porque cierto como decía josé lipio se pasa o hace un guiño una de las crónicas clásicas sobre la conquista como es la de bernal día del castillo en realidad no voy a hablar de bernal día del castillo en realidad ni siquiera voy a hablar de la conquista de méxico en realidad no voy a hablar casi de cortés pero no vamos a anticipar acontecimientos lo que quería al hacer este guiño sobre todo no es sólo hablar de la conquista de méxico de nueva españa como empezó llamándose sino más bien hacer hincapié en ese título mismo que puso aquel soldado de cortés llamado bernal día del castillo historia verdadera porque porque recordemos un momento el contexto o las circunstancias de esta crónica bernal día del castillo es uno de los supervivientes tiene casi 80 años está en una encomienda en guatemala y un día él ya han pasado muchos años varias décadas no de desde la que desde que él con sus compañeros asiste al asedio y la conquista y destrucción definitiva de noctitlán capital del imperio azteca al mando de cortés y un día está allí yo me lo imagino allí pasando calor en la encomienda y le llega un libro de la península muy bien escrito de un hombre culto amigo de cortés llamado francisco lópez de gómara y este francisco lópez de gómara ha escrito una crónica desde españa sin haber pisado américa basado en los testimonios de su capitán de hernán cortés y gómara lo que hace fundamentalmente es ensalzar toda la figura de cortés y de pronto bernal como soldado de a pie se siente ninguneado y entonces decide decir decide escribir algo y escribe esta larguísima crónica que tiene el destino de casi todas las crónicas que se escribieron y fueron muchas en el siglo 16 en el siglo de las conquistas o sea no fue publicada y no fue publicada porque no se permitió las propias cartas de cortés que comenzaron siendo un best seller inmediatamente también fueron recogidas y prohibidas esto ahora tendría que ser ahora mismo motivo de otra de otra conferencia porque sucedió esto porque prácticamente no tenemos crónicas que se escribieron muchísimas publicadas en el siglo 16 cuando estaban sucediendo los hechos pero eso ahora no viene a cuento si quería la crónica de bernal de hecho se publica cien años después de los acontecimientos de tenochtitlán en la manda a españa y nadie le hace ni caso no sale en 1625 entonces ya pues la toma de tenochtitlán es de 521 es decir que fin el pobre bernal no ve publicada su obra que era una reivindicación de él y de sus compañeros pero me interesa sobre todo porque ya entonces en ese momento parece que hay una polémica y no es la polémica en la que estamos pensando todos sobre qué es lo que pasó realmente en américa es decir no hay todavía leyenda negra hay enfrentamiento entre los que quieren ensalzar a cortés y los que quieren ensalzarse a sí mismos como puede ser banal y en realidad todos quieren dar su testimonio y todos quieren decir esta es la verdad parece que después de más de 500 años seguimos igual tenemos otras ideas hemos enfocado en los acontecimientos de otra manera y todos quieren erigirse en voy a decirles a ustedes lo que es la historia de verdad no entonces unos dicen aquello fue un atropello que yo fue un genocidio aquello fue una catombe aquello fue espantoso aquello fue terrorífico y otros dicen aquello fue una liberación aquello fue la llegada del paraíso les liberamos del infierno etcétera etcétera la historia verdadera de bernal día del castillo con otros testimonios de gente que además nunca vivió allí claro bueno yo quisiera entonces más bien alejarme de la historia de pensar que la verdadera historia de la colonización de la presencia de los españoles fue esto no me interesa que si quieren lo repito de nuevo no fue esto pero no porque sea más o menos deleznable más o menos justificable sino porque el periodo de las conquistas propiamente dicho es un periodo pequeño relativamente y esto es la tesis de mi libro mi libro en realidad trata de aventureros pero no de aventureros solamente militares que los hay sino también de tantas otras biografías de personajes que fueron misioneros científicos esclavos encomenderos virreyes poetas monjas colonos un gente muy variada no sólo españoles sino también descendientes españoles en américa los llamados españoles de la tierra españoles de américa o como se dice hoy criollos pero también esclavos y descendientes de esclavos y también por supuesto mulatos mestizos y por supuesto indígenas todo ese colectivo participó en la construcción de lo que se llamó la monarquía hispánica o el imperio español que no fue español en el sentido peninsular estrictamente sino que fue una construcción que se hizo también desde las propias américas entonces claro esto es lo que a mí me gustaría señalar aquí toma una una cita del comienzo de mi libro no pensar que aquello fue un gran campo de concentración en el que unos barbudos acorazados se dedican a asesinar hombres y mujeres y niños no deja de ser una caricatura grotesca podríamos decir también que es una caricatura grotesca pensar en unos santos varones que bajaron propiamente del cielo y liberaron a las muchedumbres indígenas pues de civilizaciones absolutamente sanguinarias no fue ni así ni asá más bien el mundo en el que se movieron estos habitantes fue infinitamente más rico más interesante más complejo porque generó la primera gran civilización como se ha dicho también en el primer gran laboratorio de la multiculturalidad y de la modernidad y del mestizaje que eso fue el primer imperio moderno propiamente aquí tengo por ejemplo digamos es una pura es un esquema es un esquema muy sencillo no puesto en rojo aproximadamente desde 1492 a 1535 el período el período en el que se producen las principales conquistas que son motivo de controversia hoy en día es decir las figuras de colón primero la figura de cortés la figura de pizarro y por tanto la entrada brutal al principio de los españoles en el caribe pero también la llegada a tierra firme y la conquista de nueva españa y por último también la conquista de de tawitán suyude del imperio inca por parte de los hermanos pizarro y su socio llegó al magro eso más o menos acaba hacia 1535 y es el período de las principales polémicas en torno a la leyenda negra o la leyenda rosa como quieran ustedes llamarles acerca de la conquista yo he prescindido de este cuarteto clásico que es herrán cortés cristóbal colón francisco pizarro y bartolomé de las casas al que no mencionado pues el gran polemista que llama la atención no de europa llama la atención principalmente de la corona española sobre lo que está sucediendo en américa pues he prescindido de este cuarteto clásico porque es el cuarteto sobre el que van a girar se sepa o no todas las polémicas que duran hasta hoy acerca de la legitimidad de la colonización española y me he centrado en cambio en todo ese periodo que llega aproximadamente hasta 1825 que digo yo debería ser mucho más significativo desde el punto de vista legitimador o no legitimador o al menos de conocimiento de lo que sucedió realmente paradójicamente nadie habla de lo que sucedió el 17 el 18 porque no se sabe ni se interesa en la opinión pública general se queda más bien en el periodo rojo y se olvidan del periodo verde no yo me quiero enterar más bien de lo que pasa en el periodo verde bueno voy a centrar mi charla de hoy en cuatro en cuatro temas que son los que puede girar los protagonistas de mi libro son estos el descubrimiento el hallazgo de la naturaleza americana la fundación de las ciudades la política y por último la palabra escrita son cuatro ángulos en los que se van a mover nuestros personajes y de los que inmediatamente voy a empezar a hablar primero de todos es esto el descubrimiento de la naturaleza que para el europeo es absolutamente fascinante no este es un cuadro de comienzos del siglo 18 representa un mercado y una mujer indígena es un mercado de lo que hoy es el zócalo la plaza de las tres culturas en el centro mismo en el mero centro de la ciudad de méxico y fíjense ustedes que los los las viandas que aparecen aquí son alimentos que hoy en día podríamos encontrar mutatis mutandis en una tienda en digamos de alimentación porque hay por ejemplo chirimoyas o sandías la sandía de donde procede de áfrica y como la traen a en los galeones donde van los esclavos también pero lo mismo también hay coco por ejemplo que es americano y podemos tener ahí unas botellas probablemente de aceite o de vino español en realidad cualquier tienda de ciudad de méxico en el siglo 18 o en el siglo 17 era ya una gran podemos decir un gran escaparate que ni siquiera podíamos encontrar fácilmente en europa de esta de esta revolución alimentaria como se ha dado en llamar que se produce con la llegada de los españoles américa revolución alimentaria que afecta tanto en el día a día tanto a la población américa una nativa natural de allí como a los españoles fíjense ustedes yo voy a contar una cosa poco un poco tonta pero la primera vez que primera y única no voy a decir otra cosa que fui a taiwán mi amigo el profesor que me invitó me dijo ahora te voy a enseñar una cosa que te va a hacer gracia y me llevó a tomar unos churros y entonces me explicó que los churros que yo los pensaba tan españolísimos venían de allí que el churro es chino y el chocolate de dónde pues el chocolate de américa entonces el madrileñísimo chocolate con churros resulta que es un alimento absolutamente globalizado tendríamos muchos ejemplos de estos y alguno más podemos poner esto es lo que hemos dado en llamar por ejemplo la revolución alimentaria una un acontecimiento absolutamente fundamental que cambia la nutrición de unos y otros habitantes dirán no fue intencionado no fue voluntario hombre que no fue intencionado la cantidad de semillas que se llevaron los españoles traen al nuevo mundo nada menos que el trigo el arroz las zanahorias los cítricos las rentejas todas las especies conocidas en aquel entonces las carnes de vacuno de cerdo que no eran conocidas y que hoy es la base cárnica americana actual y por tanto la principal aportación de proteínas esa es de origen español efectivamente existía también por ejemplo como lo sabemos todos el guajolote es decir el pavo que volvió a las despensas españolas a través del contacto con américa y también por supuesto todo esto el chocolate la patata el maíz el tomate el maní el cacahuete la chimoya la piña de frijoles calabaza o zapallo etcétera etcétera de manera que voy a poner otro ejemplo de cómo en realidad todos nuestros signos identitarios que más español que una tortilla de patatas dirán sólo se comprende sin américa no hay tortilla de patatas si no hay patatas y no hay patatas si no hay américa porque las papas llegaron de américa y los gallegos dirán que efectivamente sus patatas son las mejores del mundo pero en el siglo 16 no había ninguna patata ni caña de maíz por ningún lado y hoy en día sería fundamental para el paisaje gallego sin ir más lejos a donde vamos a parar en este primer punto es que necesariamente para entender la dimensión de lo que supone la entrada de los españoles en américa hay que pasar a veces por realidades tan inmediatas y tan novias tan fundamentales para nuestra vida cotidiana nuestra alimentación y todo lo que nosotros somos como este y es un hecho indiscutible que nos permite ver mejor cuál es la estatura real de este episodio y vamos a los personajes yo tengo varios científicos y naturalistas porque uno de los mitos es que no hubo ciencia española en américa como que no hubo ciencia en españa en américa claro que la hubo claro que la hubo aunque vamos a ver de qué manera y con qué matices no este personaje que tienen ustedes aquí uno de los personajes de mi libro es jose celestino mutis sabio botánico nacido en cádiz en 1732 y fallecido en bogotá en santa fe de bogotá como conocido también como oráculo del reino de nueva granada el reino el virreinato de nueva granada era como se conoce en el siglo 18 al territorio que hoy ocupan venezuela colombia y ecuador y que fue un digamos una de las parcelas las porciones del imperio español en ese siglo no tir era josé celestino mutis aparte del personaje para las personas que ya tenemos alguna edad que protagonizaba el billete de 2000 pesetas era era como aquí aparece en un retrato famoso un botánico y un eclesiástico que viaja por primera vez siendo médico y cirujano a lo que hoy es colombia desembarca en cartagena indias con 28 años y se queda allí se queda allí y hace muchas cosas desde fundar una cátedra de matemáticas a un observatorio astronómico que todavía se puede admirar en santa fe de bogotá e impulsar los estudios científicos al mismo tiempo que se ordena de sacerdote porque no lo olvidemos también en ese momento gran parte de la clase letrada pasa por los seminarios aunque celestino mutis no es un eclesiástico o un misionero como otros que podríamos decir caracterizan el tópico acerca o la imagen cliché que podemos tener sobre los eclesiásticos españoles en américa él es fundamentalmente un científico y quiere hacer de su saber un progreso para las ciencias y para el imperio cuando llega a mutis a nueva granada el que da podemos decir casi en estado de shock al ver la absoluta la estruendosa riqueza del espectáculo natural que allí se encuentra en vencer ustedes que la flora la flora en esta zona del mundo lo que hoy es más o menos colombia actualmente la flora ocupa nada menos actual el 57 con 5 por ciento de la biodiversidad del mundo entonces no sé cuánto sería entonces pero estamos en el siglo 18 y es un siglo en el que las ciencias naturales están corriendo a toda velocidad en europa y hay un señor que se llama carlin eo carlin e que es un famosísimo hombre de ciencia sueco con el que se cartera nada menos mutis nada menos y mutis como todos los científicos españoles de la época tiene una enorme ventaja con respecto a los científicos europeos y es que él ve directamente las cosas que analiza y que estudia a diferencia de los grandes sabios de gabinete como lineo y otros a los que les llegan los ejemplares disecados y muy mal disecados entonces a mutis intenta conseguir digamos que el estado le financie expediciones para para estudiar toda esta flora y hacer un inventario le pasa lo que le pasa muchas veces a los proyectos de investigación hoy día que le deniegan todo hasta que por fin encuentra un amigo que es el arzobispo de bogotá y ya se hace compadre de él y entonces ya le financia y con 51 años que ya para entonces en un hombre mayor con 51 años el tipo se arma de valor consigue un estudio de digamos un equipo de pintores y de discípulos jóvenes científicos que le van a acompañar y se mete en la selva a herborizar y poco a poco van sacando estas ilustraciones maravillosas con el puesto 2 pero en internet hay muchas no de iban inventariando cantidad de plantas desconocidísimas en aquel momento cuando se cartea con el número uno de la botánica mundial que es lineo lineo entusiasmado por ejemplo por esta flor tan maravillosa que es una clematis a una le llama muticia clematis bueno vamos a acabar con mutis rápido mutis generó toda una escuela de científicos de botánicos en colombia y es interesante decir dos cosas antes de pasar al siguiente personaje una que las ilustraciones de mutis estaban hechas con tintes originarios de allí la ciencia botánica la ciencia natural que se hacía en europa era ciega el color era una en blanco y negro no no tenían la que él estaba estudiando era muchísimo más fiel esa es la parte la cara a la cara b es que con su manía perfeccionista jamás publicó sus resultados y solamente en el siglo 20 empezaron a publicarse los resultados porque él estaba siempre obsesionado iba haciendo las láminas dibujando él no dibujaba hacía que otros dibujaran y luego hay otro asunto interesante que en realidad conecta con algo del final de mi libro pero claro no puedo desarrollar y es es muy interesante como el estudio de la propia naturaleza el estudio de la propia tierra produce un orgullo hacia el propio terruño mutis se sentía español aunque hoy en día también los colombianos lo sienten como propio y cuando llega al proceso ya de emancipación el que ya es un señor mayor y muy escéptico no quiere saber nada pero sus discípulos todos han ido desarrollando un sentimiento neogranadino podemos decir y van a participar en las guerras independencia todos acabaron bueno bastante de ellos acabarán en el paredón de fusilamiento varios de esos sabios jose caldas por ejemplo pero eso es digamos una cuestión ya que me estoy adelantando como efectivamente entre padres e hijos en ese quiebre del siglo 18 al siglo 19 digamos mutis es el padre entre comillas de sus jóvenes discípulos unos y otros ya toman partidos diferentes por el gran cambio que va a suceder justo después vamos al siguiente capítulo el de las ciudades la ciudad colonial hay un historiador hispano británico que se llama felipe fernández armesto que tiene una frase muy aguda también con un sentido del humor muy propio de él que dice a los españoles fundaron ciudades en américa y los ingleses clubes por decir que el gran invento entre comillas de la colonización española fue la ciudad que a diferencia del club británico vamos a decir así era una sociedad urbana abierta digamos al entorno no podemos entender la sociedad colonial de la época como una sociedad inclusiva porque sería un anacronismo muy grande hoy la palabra anacronismo parece que es fea que no se puede decir en realidad es una palabra que busca empatizar con el pasado y tratar de comprender el pasado la ciudad colonial como esta por ejemplo esta representación tan bella de lo que fue tenochitlán después esto es ya saben ustedes aquella canción de méxico fue fundada laguna verdad pues esto es esto es una representación de la ciudad de méxico a comienzos del siglo 17 a comienzos del siglo 17 y todavía los españoles no habían cegado la laguna completamente habían sí destruido los templos y habían creado una gran cuadrícula de la que hablaré después que es el trazado urbanístico definitorio de las ciudades fundadas por los españoles en américa el español que llega a américa tiene la obsesión podemos decir así también las autoridades de fundar o como después se dirá de poblar no siempre todas las fundaciones son iluminadoras o acaban bien no todos los grandes fundadores necesariamente triunfan hay algunos que tienen casi un destino trágico como este como pedro sarmiento de gamboa que intenta nada menos que fundar una gran ciudad fortaleza en tierra del fuego en el estrecho de magallanes y si ustedes que con el con el frío y los vientos que hace allí que proyecto más que mérico pero este pontevedrés convenció a otra de las grandes figuras del siglo 16 en perú quizás la mayor figura del siglo 16 mucho más que francisco pizarro desde luego que es el virrey francisco de toledo convenció digo al virrey toledo para crear una gran ciudad en allí en tierra del fuego que cerrar el paso a los piratas ingleses que podrían ir como hizo de hecho drake francis drake en la segunda vuelta ya saben ustedes la magallanes del cano es la primera no decimos que la segunda que también fue muy audaz 50 años después fue la de francis drake que que tomó el camino de magallanes que los españoles les parecía que era absolutamente inconcebible que un ser humano lo pudiera hacer y lo hizo drake les dio un susto de muerte a las autoridades españolas por el pacífico entonces sarmiento le dice a toledo no no vamos a hacer una gran fortaleza allí y no va a entrar nadie entonces sarmiento que era un personaje también curioso y un gran navegante es el primero en desde perú en ir desde el océano pacífico al atlántico atravesando el estrecho llega a españa convence a felipe segundo y el duque de alba para hacer una gran expedición de 25 naves que vayan allí a fundar esta esta ciudad además como digamos que debía tener unos torreones gigantescos los había diseñado antonnelli que era un gran ingeniero fue espantoso fueron miles de personas no llegaron el almirante que los llevaba diego flores de valdés era un inepto que estaba muerto de miedo era un corrupto y cuando llegó a tierra del fuego salió corriendo dio vuelta y no paró hasta llegar a españa y dejó al pobre sarmiento con unas pocas barcos y los pocos supervivientes entonces sarmiento los colocó allí y con tan mala suerte que bueno estuvo allí pasando frío encontró un sitio un recodo más o menos lo dejó y él escribe una carta a ellos y dice ojalá con mi sangre se restaurase vuestra hambre porque él este hombre este hombre ve que están tan mal sus colonos hombres mujeres niños que están allí que dice bueno no os preocupéis voy a ir a españa y voy a traer refuerzos no pero por el camino lo capturan los piratas lo meten en la torre de londres luego se hace amigo de walter aleig lo sacan lo entrevista el rey la reina perdón la reina isabel se da cuenta que es un tipo majo lo liberan los ingleses va por francia lo capturan los protestantes franceses está otro tiempo en un castillo el tipo desesperado porque quiere volver como sea y llega ya por fin se consigue escapar y llega a al escorial y no le hacen ni caso entonces allí este hombre termina muy apresadumbrado el resto de su vida porque sabe que ha dejado aquellas gentes sin asistencia y todos mueren de hambre todos terminan muriendo de hambre y de frío allí no no tenga las fundaciones entonces fueron tan fantásticas como decimos no pero en cualquier caso todas si tenían todas compartían por ejemplo este trazado miren esto que tienen a un lado es un trocito de la capital de perú de lima y esto otros nueva york manhattan que inicialmente fue una colonia holandesa y después pasó a ser inglesa tenía un trazado urbanístico opiado como tantas otras cosas de los modelos exitosos que habían planteado los españoles cien años antes las ciudades además generan cultura son las sociedades virreinales generan también producción literaria producción musical producción artística y a veces extraordinariamente original otro de mis personajes es este pintor llamado miguel cabrera un pintor mestizo probablemente que en el siglo 18 se especializó en un género absolutamente imposible en europa como era la llamada pintura de castas que era la pintura de castas la pintura de castas era la representación de matrimonios o parejas de hecho podemos decir hoy de un hombre con una mujer y un niño o niña resultado de esa unión pero en esa pintura de castas que era digamos un género autóctono sobre todo realizado en méxico que también en el virreinato del perú se representaba siempre la mezcla porque a estas alturas del partido todavía no he dicho que si algo es extraordinariamente distintivo de la presencia del españa en américa es la fusión el mestizaje que no siempre estaba por cierto en las agendas voluntariamente construidas por las autoridades pero que sucedió en realidad para el siglo 18 ya es un hecho consumado américa la américa española ya es mestiza y más que mestiza porque como vemos en estas pinturas siempre de forma muy didáctica se presenta arriba o abajo quienes son los protagonistas de las uniones aquí por ejemplo tenemos a un español de casaca y probablemente una mestiza se adivina como es mestiza no solo por la piel sino también por la mezcla que cabrera atentamente nos presenta como espectadores la mezcla del atuendo español con la vincha indudablemente americana que es la cinta que tiene en el pelo el resultado de español y mestiza dice cabrera es castiza hay otros vocablos que se inventan ciertamente y son vocablos para expresar la enorme complejidad de las mezclas que se realizan a partir de por ejemplo podríamos hablar aquí de negra con español la mulata ciertamente pero que decir por ejemplo si de español se mezcla con albina que es el resultado de otra mezcla en donde lo indígena y lo africano se van mezclando con lo hispánico y dan de pronto resultados como esta señora que parece una dama aristocrática nacida en Copenhague pero es albina y entonces dice el cuadro dice el lienzo de español y albina da torna atrás aquí se pronto se ve que la niña efectivamente ya tiene otra vez una tezmastetrina hay cuadros estos no son de cabrera cabrera era mejor ejecutante que los anteriores como hemos visto en los casos anteriores algunos son ciertamente menos armónicos incluso un poco cómicos como este español que está recibiendo una tunda de la esposa negra no se sabe por qué junto a la pintura hay también toda una producción autóctona con sellos distintivos que lo hacen diferente y al mismo tiempo igual al europeo diferente y al mismo tiempo igual a lo americano pero que no es nunca un resultado directo de uno y de otro sino una fusión por comentar algo aquí lo tenemos por ejemplo en las piezas musicales que se componen en los siglos 17 y 18 en donde se alternan no solamente en los ritmos europeos con los americanos y que por cierto afectan luego para quien interese se interese por la música clásica nada menos que a compositores tan europeos como que componen zarabandas o folías que no son otra cosa que ritmos nacidos en américa pero a su vez también tenemos en esta foto en esta imagen como los ejecutantes tienen violines europeos y también instrumentos americanos de viento este otro esta otra representación pictórica pertenece a otro género en este caso no tan característico de nueva españa como de del virreinato del perú me refiero a los arcángeles arcabuceros que son ciertamente otro género pictórico que florece en los siglos 17 y 18 y en donde también hay esa misma fusión de lo americano y lo europeo vamos a otro personaje más Sor Juana Inés de la Cruz uno de los personajes más fascinantes de la cultura hispanoamericana virreinal Sor Juana conocida como la décima musa aquí en un cuadro justamente de nuestro mentado Miguel Cabrera aparece representada como una monja de la orden Jerónima que tiene una biblioteca detrás porque Sor Juana es nada más y nada menos que la figura más importante y digo la figura incluye a hombres y mujeres la figura más importante de las letras americanas durante 300 años y Sor Juana era una niña sobre la que se han tejido numerosas leyendas y se siguen tejiendo su figura es tan fascinante que en el siglo XIX se inventó que era una niña que tenía amores con un novio pero que bueno pues el novio que era muy guapo que era una mujer bella parece ser pero que bueno que se fue al convento y no sé qué leyenda romántica todo mentira ahora también se dicen muchas mentiras de Sor Juana pero lo que parecía en aquel 19 que era deseable digamos en una mujer con los estereotipos de la mujer sumisa del 19 pues ahora es una mujer empoderada del 21 con todos los elementos característicos de lo que queremos que sea Sor Juana qué era realmente Sor Juana quién era realmente sabemos cosas de lo que ella nos dice sabemos que era una hija natural de una mujer por cierto que había tenido varios hijos con un hombre y luego tuvo con otros y que además manejaba su hacienda porque la manejaba con sus padres en la casa no era ninguna niña de familia modesta ni mucho menos de hecho pudo recibir una cierta educación y con muy pocos años a los 6-7 años llama la atención porque ella ha aprendido a leer y a escribir por su cuenta y quiere saber latín y importuna a su madre para que tenga un profesor de latín bueno era una superdotada sin duda alguna y entonces ella que vivía en una hacienda en Nepantla fuera de México la llevan a Ciudad de México en Ciudad de México deslumbra a esta niña que parece que lo sabe todo y a los 14 años ingresa de camarera es decir, de camarera no es de atender a los croasanes sino de que estar en la cámara era la dama de compañía de la virreina y así va a estar toda su adolescencia hasta que cuando llegue la mayoría de edad decide ingresar en un convento al principio ingresan las monjas carmelitas pero las carmelitas son demasiado rigurosas y dura poco tiempo y dice no me voy a las jerónimas que ahí me van a dejar leer y entonces allí ya efectivamente puede efectivamente dedicarse al cultivo de las letras Sor Juana es una religiosa que se convierte en cierta manera en la atracción de las virreinas de las mujeres de los virreyes que van allí a verla y tienen tertulias y ella les compone villancicos para las navidades y les compre muchas obras tanto de teatro como de poesía teología, hace de todo lo único que no escribió fueron novelas porque las novelas eran un género esto sería largo también de explicar que en América se cultivó poco pero Sor Juana ella escribe una breve obra en prosa que ahora todo el mundo cita porque en realidad nadie ha leído a Sor Juana seriamente y a la poesía de Sor Juana la gente no la lee aunque dicen Sor Juana y ponen a la gente en blanco la gente no se lee a Sor Juana la gente lee como mucho esto un breve texto que escribió que es una especie de autobiografía intelectual llamada la respuesta Sor Filotea en donde ella justifica su interés por las letras y dice por ejemplo Sor Juana desde que me rayó la primera luz de la razón fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras que ni ajenas reprensiones que he tenido muchas ni propias reflejas que he hecho no pocas es decir, ni la propia represión que ella se hacía sobre sí misma han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí de manera que es seguramente la escritora con mayor proyección en las letras del siglo de oro tanto en España como en América la gente lo único que cita fundamentalmente son cuatro versos y ya el quinto ya no lo siguen leyendo son estos hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sin ver que sois la ocasión de aquello que culpáis y entonces ya dicen termina de leer el poema y lee un poquito más todo lo que dice antes y verás que no es exactamente esa feminista que tú quieres ver aunque por supuesto era una mujer inteligente que por supuesto reivindicaba su condición de mujer y de mujer intelectual pero no al modo que tenemos hoy al siglo XXI sino al modo que podía tener una mujer religiosa del siglo XVII y una mujer que se movió muy bien en los círculos de poder y que aduló y halagó y le hizo la pelota todo lo que pudo a los virreyes para conseguir favores de ellos no era una mujer transgresora era una mujer aliada con el poder es una mujer que no fue tan silenciada su poesía se publicó en vida honor que no pudo tener por ejemplo un Francisco de Quevedo sino al final de su vida no sólo eso se llegaron a vender nada menos que 25.000 ejemplares en los primeros años en España de su poesía tan silenciada estuvo tan silenciada no era un caso excepcional ella lo sabía y como caso excepcional y a los hombres y mujeres barrocas le encantaban las excepcionalidades le fue bastante bien en cuanto a su fortuna literaria muchas cosas se pueden decir de Sor Juana que es una figura fascinante pero no puedo seguir más allá sin detenerme en hablar precisamente de la viga porque lo he aludido ahora en la vinculación tan fuerte que hay entre la política y la cultura en todo este tiempo son temas que quizás no se saben tanto pero básicamente América durante los siglos 16 y 17 durante 200 años es gobernada y fíjense ustedes que extensiones en dos grandes virreinatos el de Perú que equivale más o menos a gran parte de América del Sur y el de Nueva España que bueno aquí abarca muy generosamente en mi opinión pero bueno para el siglo 17 pero abarca este territorio con las comunicaciones de la época era difícil un gobierno eficaz con un océano por medio de manera que el rey delegaba cada ciertos años en un virrey y esos virreyes tenían un enorme poder un enorme poder tanto que en realidad este imperio profundamente burocrático profundamente legislado tenía un sistema intrínsecamente corrupto necesariamente porque miren ustedes el estado español pero no el estado español el estado moderno de la modernidad del siglo 16 y 17 no tiene todavía una reglamentación ni tiene unos medios para tener un funcionariado como lo tenemos en el 19 o en el 20 y de manera que no puede haber un funcionariado estable y como entonces conseguir que haya digamos servidores a miles de kilómetros del rey que de alguna manera den un sostén a un gobierno en el plano jurídico en el plano administrativo en el plano político a través como he dicho de los virreyes pero los virreyes cada uno de ellos es un pro hombre que tiene que crear una corte digamos una corte de enchufados hoy día diríamos que se genera en la propia España el virreyes fleta una flota de barcos con futuros funcionarios unos van a acabar en las cocinas del palacio otros van a acabar en las alcaldías mayores de tal ciudad otros van a acabar gobernando el ejército virreinal otros van a acabar en los tribunales claro, toda esa gente es pagada en su pasaje por el virrey y cuando llegan allí van a ocupar los puestos de otros que han estado con el virrey saliente pero claro, muchos de aquellos españoles se quieren quedar y hay que enchufarlos también porque luego virrey tiene que enchufarlos para poder gobernar tranquilo imaginen ustedes 200 años con una red clientelar de este calibre este fue el funcionamiento político natural que generó un sistema intrínsecamente corrupto para ello había ciertamente lo que se puso en marcha que eran los juicios de residencia que básicamente vigilaban que no hubiera demasiado robo pero hubo muchísimo robo y en este sentido uno de mis personajes favoritos es Juan de Palafox Juan de Palafox es un fiterano, un navarro nace en 1600, muere en 1659 en Burgos de Osma es un eclesiástico pero fundamentalmente aquí nos interesa como político como político y luego al final sí como eclesiástico también es un hombre que tiene una vida absolutamente extraordinaria desde sus inicios porque él a diferencia de Sor Juana y esto nos da también una cierta idea de cómo funcionaban ya las categorías digamos sociales diferentes en España y en América Sor Juana hemos visto que era una hija natural y acabó muy alto Palafox también pero estuvo a punto de perder la vida porque su madre para ocultar el nacimiento era una dama aristocrática y pidió a un pastor que llevara al niño recién nacido a ahogarlo en un río el pastor se arrepintió le dio pena lo envolvió en pañales y como si fuera la historia de Moisés lo cuidó y cuando llegó ya a noticia al padre cuando el niño ya tenía unos pocos años el padre que era un marqués de Aragón lo prohijó lo reconoció y estudió en los jesuitas de Tarazona como era un chaval muy espabilado después Olivares el valido de Felipe IV se fija en él y dice yo quiero a este hombre cerca y primero se lo lleva por cortes europeas para formarlo y luego dice te vas a América de visitador general y de arzobispo de Puebla porque a todo esto Palafox ha tenido una convulsión una conmoción interior se ha ordenado sacerdote y va a juntar su vocación política con la sacerdotal cosa que en el siglo XVII era bastante frecuente hoy día no se escandalizaría pero en el XVII no entonces Palafox embarca dispuesto a todo a combatir la codicia a hacer un gobierno justo es un poco largo de explicar no lo consigue él intenta se da cuenta de todo el sistema lo intenta desmontar lo denuncia no le hacen ni caso consigue destituir al primer virrey que tiene corrupto porque claro él como visitador general tiene digamos es una mezcla de fiscal general de estado con defensor del pueblo y con presidente del tribunal supremo aunque esto no sé si hoy en día vale mucho pero bueno en aquel momento valía mucho y él podía procesar prácticamente a todo el mundo excepto al virrey le traen a otro virrey él está un tiempo él intenta reformar buscando nombrar a las personas más capaces que no necesariamente son españoles que él dice pueden ser criollos y además hace una gran defensa de los indígenas pero al final esto es largo de explicar sufre varios atentados contra su vida la compañía de Jesús se le pone en frente y al final pues bueno pues es 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 destituido y enviado a españa donde termina de obispo en burgo de osma uno de los legados de los legados de palafox es una biblioteca la biblioteca palafoxiana que cualquiera que vaya a puebla debería conocer es una biblioteca maravillosa que este hombre lega al pueblo de puebla valga la redundancia y es la primera biblioteca pública en américa para que se hagan una idea lo que él lega son 5000 libros vale john harvard sí sí el de la universidad de harvard orgullosamente legó un poquito después 600 y ya el tipo se quedó contento no la biblioteca de lo que después fue la universidad de harvard un siglo después de la biblioteca de puebla tuvo 6000 volúmenes vale un siglo después eso nos da una idea cierto de la de la digamos de la dimensión de los dos imperios durante el siglo 17 el siglo 18 por contradecir a veces algunas ideas recibidas al cerca del asunto no imposible reformar sin padecer escribió al final el bueno de palafox y no consiguió a pesar de todo acabar con la corrupción en el virreinato de nueva españa esta es cierto la biblioteca de la que yo les hablaba antes la biblioteca de puebla la biblioteca palafoxiana se llama así en la que fue enriqueciéndose no no estaba así de bonita cuando la delegó palafox que fue recibiendo distintas adiciones de otros obispos mecenas posteriores no vamos ya vamos a digamos estamos entrando ya en el final de la galería de mis personajes y quiero hablar de algún personaje americano y profundamente americano y este es el caso por ejemplo de juan felipe guamán pomarayala ha nacido en cusco en lima en cusco en perú y probablemente fallecido en lima en torno a 1615 le llamo la denuncia indígena porque juan felipe guamán pomarayala es otro cronista otro testigo como el mentado al principio bernal díaz del castillo pero de origen americano y tan americano él era un curaca era un cacique indígena y él en estas ilustraciones maravillosas va a escribir un manuscrito que es que va a enviar a felipe tercero donde va a denunciar muchas de las malas prácticas del gobierno que él está viendo en ese momento que se están produciendo en el virreinato y es un hombre transculturado es un hombre que habla en español pero piensa en quechua y piensa en quechua y piensa visualmente la cultura la cultura que llega a américa por parte de los españoles es una cultura letrada es una cultura escrita y alfabética como dice Irene Vallejo es la revolución apacible de la escritura no se insiste suficientemente en que los españoles traen justamente el alfabeto eso no quiere decir que las culturas americanas anteriores no tuvieran escritura algunas no, algunas eran orales eminentemente pero otras eran tenían transcripciones pero esas transcripciones eran muy visuales no eran escriturarias no eran letradas no eran alfabéticas uno de los grandes inventos occidentales justamente es el alfabeto y hay que reivindicarlo por su enorme practicidad dicho esto Felipe Guamán Poma de Ayala escribe en un español bastante defectuoso su crónica y lo acompaña de dibujos es muy interesante los dibujos fíjense aquí por ejemplo uno de ellos se autorretrata este es él ¿él es indígena? sí lo es pero viste como un español miren aquí está también él ¿y es un español? no, es un indígena pero vestía como español porque pertenecía a la casta indígena cuando se habla muchas veces de que el imperio español se preocupó de la educación de los pueblos indígenas se olvida mencionar el detalle fundamental de que esa educación se cifraba sobre todo en las élites y no en el pueblo porque interesaba efectivamente captar a las élites indígenas para que precisamente cooperaran en el control y en el gobierno del imperio así que tenemos en realidad un individuo que denuncia pero que sabe perfectamente cuáles son los mecanismos que eran los mismos mecanismos que utilizaban los españoles eran mecanismos de denuncia para escribir al monarca las cosas que se veía que se hacían mal y eso es lo que hace él lo que pasa es que lo hace a la manera indígena en esa cultura visual por ejemplo aquí tenemos esto que son los quipus que él mismo Felipe Guamán también los describe en su crónica cuando dibuja a este personaje los quipus son unos nudos todavía se pueden ver cuando uno viaja a Perú aunque es difícil descifrarlos y que por ejemplo aparecen mencionados por ejemplo en la crónica de un sabio jesuita José de Acosta bueno aquí hay otras muchas de las ilustraciones muy interesantes vemos por ejemplo como en su crónica por un lado él se declara profundamente católico un poco madallada pero al mismo tiempo como va contando como es la evangelización la evangelización buena digamos y la evangelización mala incluso los propios eclesiásticos maltratan a los indígenas Felipe Guamán denuncia entonces la actuación de algunos y alaba la de otros es un defensor de su casta de los indígenas lo que quiere decir que por cierto no es un defensor necesariamente de los otros subalternos por ejemplo él cuenta como en viaja hasta lima a buscar al rey pobre estaba en su pueblo iba a buscar al rey Felipe III a Lima no lo encuentra entonces está el pobre desesperado y luego pues va por ejemplo mostrando como son las torturas que se le infligen a veces a los a los propios indígenas como a él mismo lo destituyen también de su cargo él por ejemplo defiende que a los indígenas se les ordenen sacerdotes cosa que había grandes resistencias por parte de las autoridades ahí en ese dibujo lo hace y también ataca a las otras castas que son rivales y este es ya como vamos acabando la enorme complejidad de la de la sociedad americana da lugar a pensar que por ejemplo los esclavos africanos no estaban para nada coaligados con los indígenas más bien estaban enfrentadísimos y Felipe Guamán Pomadayala ataca por ejemplo a los negros como dice él que usurpan el papel que deberían tener los indígenas de compañeros de los españoles bien voy ya viendo en mi final como Sor Juana Felipe Guamán el Beato Juan de Palafox Celestino Mutis son algunos de los protagonistas que he querido mostrar hoy en las calas de lo que he pretendido en este libro que pretende ser esto un árbol de historias ramas que se entrecursan y se enredan unas con otras personajes que entran y salen que a veces se saludan que coinciden en sus trayectorias como pudieron coincidir por ejemplo Palafox con Sor Juana a su modo es también una historia biográfica de la colonización porque se inician las primeras décadas del 16 y concluye en los albores de una nueva cenación independiente eso es lo que he tratado contar la historia de América de una manera en la que no solamente primen los elementos puramente militares que a veces interesan por un motivo o por otro aunque también aparezcan sino aquellos otros que marcaron la vida cotidiana de las gentes de una América que fue una nueva civilización muchas gracias aplausos 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 aplausos